¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de The Great Age Attorney y no vamos a terminar nunca el juicio A ver, acabamos de descubrir la monedita y acabamos de llamar a los otros testigos de nuevo Así que me sigue preocupando el detective porque yo estoy segura de que tiene algún rastro de veneno en el cuerpo o algo por alguna razón Pero no sé, porque se supone que mata en nada o que paraliza, pero parece estar bien, así que igual sí que tiene una enfermedad y ya está Pero no sé, se me hace muy raro que no tenga nada que ver con el caso Pero bueno, vamos a seguir, a ver No me acuerdo que voz le había puesto a este, pero de todas maneras mis voces no son muy tampoco evolucionadas todavía y menos con el catarro que tengo, así que ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué se me ha llamado de nuevo? ¿No os dais cuenta de que es la hora de comer para...? ¿Dinero no es cena? Espera un momento ¿El bebé está cenando a las 2 de la tarde? Sí, bueno, también puede ser comida, interesante Estos ingleses, ¿por qué usan la misma palabra para cena y para comida? Da igual Para el pequeño bebé Aido Cuando la barriguita de mi hijo está vacía, es tan fiero como una manada de lobos Explotados por la policía fuimos Como perros miserables Forzados a llevar falsos testimonios Y cuando he llevado desde esta sala de juicios, yo me convertí en un hombre arruinado Un... una antigüedad sin valor Nada más tengo que decir El sol ya se ha puesto en la existencia del dueño de la tienda Rasutei Como sea, Korekuta-san, algo ha venido a la luz Algo ha salido a la luz Que requiere su clarificación ¿Has visto esta mo...? Oh Dios, se me ha clavado en el pie Sí, esa es Es la moneda Esa es El resplandeciente esplendorosa El resplandeciente esplendoroso tesoro Hoey Que mis... Mis oxidados huesos Encontraron... Perdieron aquel día No puede ser Como pensaba Jovencito Enséñele a este... A este viejo decrépito idiota Sáqueme de este misterio ¿Dónde? ¿Dónde estaba mi tesoro? ¿Dónde se cayó? Oh, em... No estoy segura de que sí se cayó Encontramos su moneda Entre el filete de ternera y el plato Entre... Jugos de carne ¿Entre... Jugos de verdad? Claramente no se pudo haber caído ahí por accidente ¿Lo que significa? ¿Qué alguien tuvo que haberla escondido a propósito? Alguien... Quería mi tesoro Hoey Lo puso entre mi... Entre un trozo de carne y un plato de metal ¿Quién pudo hacer algo así? ¿Alguna cosa tan... Eh... Inconsciente? Perdóname ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto Proceda, inspector Hosonaga He mencionado esto antes en el juicio, pero... Estaba trabajando encubierto en el restaurante para investigar otro caso ¡Ay, verdad! Me había olvidado ¡Ah, eso es cierto! En la operación secreta encubierta La Carneval Es un restaurante de cocina oriental De alta clase Atrae Comensales con dinero Incluidos varios extranjeros Recientemente Ha habido Bastantes robos Entre la clientela Bastantes incidentes Han sido reportados a la policía Mmm... Crímenes malvados, de hecho Queríamos despachar el caso rápido Especialmente con tanto Siendo Los afectados Extranjeros Así que por eso te mandaron encubierto ¿No? Sí Tomé el trabajo como camarero en el restaurante Para encontrar al criminal Parece que el incidente del Coban Es el trabajo del mismo ladrón ¡Eeeeh! Así que el ladrón Es el señor este Que tenemos al lado ¡Qué cosas, eh! También parece que había Un maestro ladrón En ese restaurante Que... Que iba de vez en cuando Ya el lugar Era la escena De varios crímenes Parece No sé sobre la parte Del maestro ladrón Pero... La identidad de la persona Que robó y escondió El Coban De Korekuta-san Es bastante clara ¿Qué? ¿Qué? Creo que a la corte Le gustaría oír El punto de vista De la defensa En este... En este caso Díganos ¿Quién era la sabandija Despreciable Que robó El Coban De Korekuta-san Y la escondió Bajo el filete? ¡Kurae! Obviamente Solamente puede ser usted Sargento Y esa noza ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? Tú... Tú... Monstruo ¿Monstruo? Robé ese Coban No Soy el maestro... El ladrón maestro De la carneval No Realmente Me estás acusando A mí De esos crímenes KDT Pero no Fui yo Fue Aido Aido es la mente Maestra Detrás de todo ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Le echarías la culpa De tus crímenes A tu propio hijo? ¿Un inocente bebé? Eres tú Quien es el monstruo Sargento Nosa Yo me lo creo ¿Quién lo matas? ¿Quién lo matas? Armada imperial De Nippon Sargento Y esa no Se ha preparado Para Declarar en la corte suprema Señor Nippon es como Se llamaba Japón Antiguamente Y como aquí Le llaman así En vez de Japán Supongo que lo voy a decir Y yo también así Ahora se le llama Nihon En japonés Creo Pero se le sigue ya Algunos Conoce Los extraordinariamente Bajos salarios Que La armada imperial De Nippon Paga Aquellos que esperan Que mantengan Su país A salvo Entiendo Que El incremento Temporal En Impuestos Que Que han seguido A los Conflictos Al fin De los Conflictos Siguen Siguen En pie Y he oído Que es difícil Para soldados De rangos Más bajos Conseguir Vivir de ellos Si Todo lo que quería Era Poner una comida En la mesa Para mi hijo Por eso Estabas robando Cosas en el restaurante Ese lugar Está lleno De dinero Cada tres días Voy ahí Y hago un reconocimiento Para encontrar Una víctima Y al mismo tiempo Como Un poco De buen Filete Parece que Se lo come Como si Se lo comiera Sin cuchillo Y tenedor Lo cual Es Preocupantemente Creíble Y tu víctima Ese día Era el Señor Mayor Y su Cobán Si Señor Él Era un Blanco Fácil Metí la moneda En mi bolsillo Sin ningún problema Un ladrón Fantasma Tú eres You'll never see it coming Vale Estaba todo Todo listo Para 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 dejar La mitad Del filete Que me estaba Comiendo Cuando ocurrió Sí Cuando el profesor Fue disparado Sabía que si la policía Hacía un Cacheo Y encontraba la moneda En mi bolsillo Estaría acabado Ha ido También Así que Escondí La Prueba Incriminatoria Tan rápido Como pude La metí Bajo el filete Esperando Que sería capaz De recuperarlo Más adelante Bueno pues ya está Ese no es el filete De la señorita Volvamos al caso Eso es ridículo Tal vez Puedes llevar Pratling Pratling ¿Esto qué es charla? Oh Parloteo Curioso Tal vez puedas Llevar este Absurdo Parloteo In your own time A tu propio tiempo No tiene sentido Esta frase ¿No? A ver Significa en tu propio tiempo Pero no sé Cómo traducirlo El español exactamente Pero bueno Bueno señorita Brad Oh por supuesto Señorita Por supuesto Qué maleducados Que somos Estoy segura De que no No hay A lo mejor Era por vosotros mismos En plan que ya no tenía Que ver Estoy segura De que no hay necesidad De detenerle aquí Más tiempo Podría la estimada señorita Por favor Ser excusada Su excelencia De hecho El robo del Cobán Claramente fue perpetrado Por este Este sargento Niñera Parece que no tiene No tiene que ver Con el asesinato Del doctor Wilson A ver Acabamos de ver Que el filete este No es el que tenía El doctor en la mesa Por supuesto Que lo es ¿Esconder una moneda Bajo un trozo de carne? El sinsentido Me deja En una dada ¿Sinsentido? Bueno Y esto de empezar A comerte tu filete Sin usar un cuchillo Y un tenedor Es más Que sinsentido Es locura Muy bien Ahora que todas Las preguntas Sobre este Testimonio Han sido respondidas No veo más justificación Para detenerla Señorita Brett Eres libre de irte Gracias Su excelencia Buena suerte A todos Pero bueno Que alguien diga algo And good day Rionosuke ¿Qué pasa contigo? No es momento De estar con ensoñaciones Oh No Es solo que Algo sobre Las palabras De despedida De la señorita Brett Me han dejado pensando ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Buena suerte Buen día Comerse el filete Sin cuchillo Y tenedor Ella tenía cuchillo Y tenedor Puesto ¿Verdad? Sí Pero Esos cortes No son de cuchillo Y tenedor Esto es más Un mordisco Este filete Este filete No es el filete Hicieron O sea No es que El detective Pillara el filete De la mesa Que no era Sino que hicieron El cambiazo En la mesa Hicieron el cambiazo Este filete Está aquí Es el que tiene El coban Debajo No puedo saber Qué exactamente Pero algo Que dijo Me dejó Extraño Es como si hubiera Una contradicción Ahí Algo que no Tiene sentido Si ese es el caso No te quedes ahí Pensando Haz que se oiga Tu voz Perdón Puedes pensar luego Pero si no Alzas la voz Ahora Se darán demasiado Tardes Acabará el juicio Un momento Señorita Brett ¿Qué ocurre ahora? Me temo Que solo por última vez Hay algo Que me gustaría Preguntarle Me gustaría Explicar la contradicción En sus palabras De partida De hace unos momentos ¿De qué está hablando? ¿Qué contradicción? ¿Pero qué Sin sentido Es este? Bueno ¿De qué palabras De despedida Estabas hablando? Rinosuke ¿Esconder una moneda Bajo un trozo de carne? El sin sentido De esa idea Me deja no nadada Y con Morder el filete Sin usar un tenedor Y un cuchillo No tiene sentido Es pura locura Sí Estoy en lo cierto Lo que dijo ahí Deja una contradicción Voy a tener que ver Que ver algo de evidencia Porque siempre se me olvidará Letrado Contradice Esto Uy, perdón Esto La impresión fotográfica De la escena Tomada inmediatamente Después de que ocurriera El incidente Lo que es interesante Es el plato de filete Que puede haber En la mesa de la víctima El filete Que la señorita Brett Ha estado comiendo Antes de que el profesor Fuera asesinado Sí, sigue adelante Más precisamente Su excelencia El filete Que estaba en la mesa De la víctima Junto antes de que el profesor Fuera asesinado Esto Esto es una A ver si tiene Traducción al español Porque Significa literalmente Estás partiendo pelos Pero es un dicho Es como que está Buscando minucias Donde no las hay O algo así No es cierto No hay algo Sobre No hay algo Sobre este filete Que le parece Poco natural ¿Poco natural? ¿A qué demonios Se refiere? Es extremadamente Obvio Estoy hablando De la forma Del filo Donde ha sido comido Parece que se ha dado cuenta Usted también Señorita Brett ¿Qué exactamente? El letrado Hace unos momentos La señorita Blame Blame La señorita Brett Dijo Que ningún Caballero inglés Podría contemplar Pillar un filete Y comerlo Sin usar Un tenedor Y un cuchillo Por supuesto Que lo dijo Es una Señorita refinada Inglesa Entonces Mira este filete En particular Los filos Donde ha sido comido Como puede ver Hay Claramente definidas Marcas de dientes Aquí Parece que la señorita Brett Se ha dado cuenta De algo Así que Si la testigo Como dice No consideraría Comer nada Sin usar un tenedor Y un cuchillo No debería haber Marcas de dientes En el filete Este que es filete O viste Bueno En el filete De todos modos Pero ¿A dónde Quiere llegar? Tal vez La señorita Estaba abriando Lo que digas Señorita Como he dicho Realmente Tengo que irme El test de la tarde Con el ministro De justicia No puede esperar Más Por supuesto Por supuesto Esto se terminará En un abrir y cerrar De ojos Puede estar segura De que estoy a punto De He oído suficiente A ver A ver Cómo traduzco Esto Pequeña Pequeña Irritante Espectáculo De reliquia Samurai Por supuesto Señorita ¿Qué ocurre Señorita Brett Hemos Despeinado Sus plumas Claramente La testigo Sabe Lo que se refiere Lo que esto Significa Se ha dado cuenta De las implicaciones Que estas marcas De dientes Tienen en el filete Ryunosuke ¿Sabes a dónde Vas con esto? Sé lo que pasa Pero no sé por qué Hicieron el cambiazo O es que esa No era la mesa Sí Ahora al menos Todo tiene sentido Las marcas De dientes misteriosas En un filete Que ha sido comido Con Cubertería La razón Por la que La marca de sangre Que sé que vi Han desaparecido Y más importante La evidencia Que prueba De una vez Por todas ¿Quién disparó El doctor Wilson Ese día? ¿Cómo? ¿Tengo evidencia? Acepto que las marcas De dientes En este filete Son un poco Son poco naturales Como lo ha dicho usted Letrado Pero ¿Qué exactamente Sugiere que eso nos dice? Todo Su señoría ¿Todo? Sí Creo que estas barbáricas Marcas de dientes En este filete Dan bastante evidencia En este caso Una evidencia Bastante concluyente En este caso Evidencia Que probará Sin ninguna duda ¿Quién disparó Al doctor Wilson? Evidencia conclusiva ¿Cuántas veces He oído eso hoy? No sabrías El significado De esa frase Son Típicas amenazas Típicas amenazas Vacías japonesas ¿Cómo puede estar Tan segura? Oh Es muy simple Si realmente Tuvieras Esa evidencia Tan conclusiva Ya la habrías Presentado La verdad La verdad es que La evidencia De la que hablo Todavía no ha sido Traído a la corte No ha sido ¿Qué? Pero solo Porque no se ha enseñado Aún No significa Que la evidencia No exista ¿De qué está hablando Rinosuke Me acabo de perder? Esto es absurdo El juicio Ya lleva horas ¿Estás diciendo Que hay evidencia Que todavía No se ha traído? No puede haber No creo que la tengas No la tengo Pero hay alguien Que la tiene Alguien en esta Sala de juicio Ah Y si esa persona Está de acuerdo En mostrar Esa pieza De evidencia Resolverá todo Sobre el misterio De este caso A ver Lo único que se me ocurre Es que puedan ser La En plan Este señor Que mordió El filete De sus marcas dentales Para compararlas Y decir Ah mira Este es el filete De este señor Pero no sé A dónde van Con todo eso Muy bien Tengo un presentimiento De que esta será Mi última Petición Para la defensa En este juicio ¿Quién posee La evidencia Concluyente Que revelará La verdad De todo este asunto? A ver A ver A ver Yo creo que va a ser Este señor Pues no No era Vale A ver A ver A ver No pasa nada No pasa nada Pensemos Evidencia concluyente Algo que se me escapa Entonces Hay una persona En particular Que nos ha dado Varias especias De evidencia Ya Tienes bastantes pruebas Que señalan A la respuesta Este es el último Acto En este juicio Y tienes Toda la El escenario Rinosuke Vale Entonces tiene que ser El A ver Tiene que ser Satoru Pero ¿Por qué ahora? Quiero decir ¿Qué estamos probando Exactamente? Porque o sea Yo he llegado Hasta el punto De que el filete En la mesa No era El filete O sea No es el filete Que estaba comiendo La chica Sino que era otro Pero La respuesta es obvia Es el inspector Kosonaga ¿Qué? ¿Yo la tengo? Sí ¿Crees que he estado Escondiendo Evidencia concluyente? Eso es ridículo No 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 Estoy diciendo eso La atención de todos Se ha centrado En este filete Con las marcas de dientes Sí Ahora Esta tarde Perdón Este mediodía El sargento Nosas Dijo a la corte Lo siguiente Me gusta Devorar Un buen filete Además de Admitir Robar la moneda De Korekutasan Dijo que La Metió debajo Del filete Ten cuidado Cadete Soy un oficial Superior Sargento Nosa ¿Podría por favor Confirmar algo Para mí? El filete Bajo el que puso La moneda Era su propio filete ¿Tinshun? ¿Esto qué es? ¿Es como atención? Afirmativo Por supuesto Puedo ser un soldado En la armada imperial Nipona Pero aún así No soy Suficientemente valiente Para pedirle A una Extranjera A una señorita extranjera Si le importaría Esconder Algo debajo De su comida Vale Hasta ahí hemos llegado ¿Pero qué tiene que ver Sator con esto? En otras palabras El filete Que el detective Dio como evidencia Era la comida De Sargento Nosa Pero eso No tiene sentido Ese plato Fue tomado De la mesa De la víctima Y aún así La señorita No muerde Su filete Ni tendría Ninguna oportunidad De robar la moneda Por supuesto Que no la robé Sugerir algo así Sería una ofrenda Una ofrenda Para el Imperio Británico Bueno entonces ¿Cómo explica Esta paradoja? ¡Exacto! ¿No vas a sugerir? Que Sargento Cambió Los dos filetes No ¿Verdad? El Sargento no Pero la chica Pudo haberlo Cambiado ¿Verdad? Si le dio la vuelta A la silla Claro 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 Porque Bueno no Bueno En cuanto se oyó La pistola No tuvo tiempo De cambiarlo ¿Verdad? ¿Cambiaste los plazos? Espera ¿Lo hizo él? Bueno Después de que ocurriera ¿En serio ¿Lo hizo él? Cuando vi que el civil Había sido asesinado Delante de mis ojos Entré en pánico Como dije Inmediatamente Levanté mi filete Y escondí la moneda Debajo Pero entonces Cuando El camarero Dijo que era Un policía Encubierto Pensé que la tenía Sí Decidí a investigar Mi trozo de carne Se había acabado todo Tendría mi orden De 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 despido Así que cuando El cadete Fue arrestado Y se llevó A la cocina Vi mi oportunidad ¿Pero será? Eso no me lo esperaba Con precisión militar Cambié mi filete Con el que estaba En la mesa De la señorita ¿Qué? No puedes Nunca te vi Hacerlo Se llamaba Operación Rayo No había tiempo Para planes Estratégicos Era hacerlo morir Así que sí Hice lo que tenía Que hacer Increíble Sin embargo No temas Señor fiscal ¿Qué pasa ahora? Juro en los botones De mi uniforme Que eso es todo Lo que hice Señor ¿Todo lo que hizo? Eso es bastante Sargento Así que Si el sargento No se cambió Los platos Significa Que se llevó El filete De la señorita Brett Y el plato En el que estaba A su mesa Sí Hasta ahí sigo Inspector José Naga Sí Antes Le dijo a la corte Lo siguiente Dijo que No se había llevado Solo el filete De la señorita Brett Sino También el de sargento ¡Ah, sí! No me acordaba De eso ¡Ostras! Si me voy a acordar De eso Pues sí Ahora tiene sentido Que tenga la evidencia Para preservar la evidencia Tenías que llevártelos a los dos ¡Oh! Eso es correcto Entonces por favor Preséntalo a la corte El plato Que estaba Realmente En la mesa de la víctima En el preciso momento En el que fue disparado ¿Eso qué puede decirnos? Ahora Quiero decir ¿Un trozo de carne frío? No tiene nada que ver Con el caso No No vas a salir de esta Esta vez Señorita ¿Perdona? Seguro que no eres Tan olvidadiza Seguro que recuerda La razón Por la que este Plato Promete Ser un problema Tan grande Para usted ¿Verdad? Sois los que decidisteis Que era un problema No yo La razón Por la que la defensa Pidió ver Ese plato Era para confirmar algo Que el acusado Recuerda ver ¿Qué haré? ¿Qué recuerda? Estoy bastante seguro De lo que vi Señorita Brett En un lado Del plato Que estaba En la mesa Detrás del doctor Wilson Habías Una mancha De sangre Del disparo De la herida Del disparo Del pecho De la víctima Creo que Los recuerdos Del Del acusado Funcionan bastante bien Y ahora tenemos Evidencia para probarla El plato Del que estabas comiendo Señorita Brett No prolonguemos esto más Inspector Le enseñará La evidencia A la corte Presente ese filete Y ese plato Que originalmente Estaba en la mesa De la víctima En el momento Del incidente ¡Sí, señor! Siento la demora Aquí está El otro filete Y su plato ¿Y por qué no mencionaste Sobre la sangre En ningún momento? Por favor Siéntase libre De examinarla La mancha de sangre Es claramente visible ¡Mira! Ahora todo se queda claro La sangre Que puede ver aquí En un lado del plato Muestra que en el momento En que la víctima Fue asesinada Estaba De cara a la mesa Con su espalda Hacia mí En otras palabras Es imposible Para Nalu Hodo-san Haber disparado A la víctima ¡No! ¡No puede ser! De hecho Solamente hay una persona Que pudo haber disparado Al Dr. Wilson Desde el frente Estoy seguro De que todo el mundo Sabe quién es esa persona Es cierto Señorita Derrotada Por un japonés ¿Yo? Por un niño De colegio De Japón No 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 Hostia Que el cisne Está vivo ¿Pero qué? ¡Ya! Que tiene un pollito Y todo ¿Pero qué? Pepe Pero 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 ¿Me puedo quedar Con uno de esos pollitos? Son buenísimos Vale Esta ha sido La derrota De un testigo Más espectacular Que he visto En toda la saga De Isatorney Y mira que son Espectaculares Por favor Disculpad mi Pequeña explosión Acabo de perder Mi compostura Un poco ¿Qué comportamiento Tan desagradable Para una señorita Inglesa Perdonadme Bueno Señorita Brett Creo que es hora De que diga A la corte ¿Qué pasó ese día? La verdad Esta vez Encantada Su excelencia Fui yo Quien se llevó La vida del profesor Usando Kurare Como habéis dicho Elegí ese Día particular Por una Muy importante Razón El profesor Tenía una cita dental Para la extracción De uno de sus dientes Por la mañana Así que planeaste Matar al profesor Sabiendo que No habría Ningún rastro de veneno En su agua Que no se podría encontrar Ningún rastro de veneno En su agua Porque Kurare No se conoce Aquí en Japón Si Por supuesto Nunca tenía intención De quedarme en el restaurante Tanto como lo hice Solo necesitaba Ver el Ver que el profesor Tomara Un pequeño sorbo De su agua Y todo habría terminado Pondría el filete Delante de Que pedí Delante de él Para que pareciera Que estuviera cenando Solo Y me iría inmediatamente Sin embargo Antes de que todo pasara Había un visitante Inespero Hubo un visitante Inesperado En la mesa del profesor Soy yo Supongo Si Y tú ¿Quién más? ¿Qué problema? Pero el hecho De que decidiste Venir a saludar Al profesor Significaba Que había Partido mi oportunidad De irme de ahí Sin que nadie me notara En ese momento El profesor Tomó un sorbo De su agua Y se quedó paralizado Tuve cuidado De que estuviera Bien sentado En su silla Para que no se cayera Ya no había Vuelta atrás Así que creé Un plan En el momento Un plan Para echar la culpa Del asesinato En este hombre Inocente Pero ¿Dónde guardo Su pistola Chiquita? Aunque bueno Tiene un montón De lugares Para guardarlo En su vestido Pero Como su cisne Y todos los pollitos Yo sabía Que el profesor Siempre llevaba Una pistola Decidí usar Ese hecho En mi beneficio Tenía la botella De curare En mi bolsito Y Mi propia pistola Bajo mi falda Bajo su falda Así que tenía razón Había dos pistolas Y entonces Terminé mi café Y me levanté Para irme Entonces fue Cuando me di cuenta De la pistola Del profesor Que habías puesto En el suelo Y si no se llega A dar cuenta Hice un despistado Y sigo para adelante Dejado En un lugar Dejada en un lugar Donde estaba segura De que lo encontraría Y todo fue De acuerdo al plan ¿Te fijaste En la pistola Como yo pretendía? Y entonces Cuando te agachaste Para recogerla Ahí es cuando Disparó Disparó el profesor Con su propia pistola Aunque En ese momento Ya estaba muerto Naturalmente El disparo de pistola Causó una conmoción Y entonces Apareció el camarero Obviamente Asumí que Anarujodosana Era el culpable Y lo arresté Lo llevé A la despensa Que está al lado De la cocina Y lo encerra dentro En ese momento Fue cuando Tuve mi oportunidad Para girar La Al profesor Y a su silla Porque por supuesto Necesitabas Que pareciera Que el acusado Fue el que disparó Al doctor Wilson Por donde Cogió la pistola Ahí lo tenéis Esa es Mi Mal comportamiento Su excelencia Sí Me pregunto Podría hablar con usted En privado Después Ahí sal Calonchu A ver A ver Esta expresión ¿Qué significa? Le llamaré Vale Gracias Buen día A todo el mundo Espero que pueda Perdonarme Naruhodo-san ¿Por qué lo asesinó? ¿Para robarle su trabajo O algo? Parece Que este juicio Por fin Ha llegado A su A A la verdad Supongo que La acusación Está de acuerdo Esto no puede ser Taketsuchi Auchi No pierde No así Con este estudiante Novato Será mejor Que te Acostumbres A la Dura Oposición Rionosuke Naruhodo ¿Sí? Este insulto Al nombre De la familia Uchi Nunca Será olvidado ¿Concitas? A ver ¿Qué era? Se ha vuelto Engreído Con la edad Letrado Pero Los Viejos Tienen que apartarse Para dejar Un camino Para los jóvenes Así es Como funciona El mundo Que nunca Lo olvidé Cuidado Con eso Pueden pasar Cientos de milenios Y aún así El clan Auchi Nunca Perderá Contra el clan Naruhodo Y razón No le falta Oh Dios mío Este señor Es un Es un ¿Cómo se llama? A la gente Que maldice a la gente Este juicio En la corte suprema De Japón Y creo Que Pasaréis La historia Como el comienzo De un nuevo capítulo En el sistema judicial De este país Aún siendo Llamado como acusado Usted Reunosuke Naruhodo Presentó Un excelente caso Yo Gracias Su excelencia El uso de evidencia Y deducción Para Desemarañar La verdad Es una metodología Moderna Después de todo Solo hace Unas pocas décadas Desde que nuestro país Abrió sus puertas Al mundo Pero las ideas Orientales De ciencia Rápidamente Están ganando Adeptos aquí Estoy segura De que la ciencia Pronto traerá Nuevos métodos De investigación Y nuevos métodos De justicia Un nuevo futuro De las leyes Espera Pero Como Pero no puedo imaginar Como Como será Eso es algo Que vosotros Los jóvenes Debéis perseguir Kazuma Sobi Si Después de este juicio Vas a Está todo listo Para que embarques Te embarques En un viaje De descubrimiento Para el imperio británico Aprende todo lo que puedas Absorbe Todo lo que Todo lo que puedas Del mundo Del amplio mundo Exterior Y no olvides Conseguir la misión Que se te ha impuesto ¿Qué misión? Entiendo Su excelencia ¿Qué fue todo eso? ¿Por qué de repente Todo parece tan grave? Ah No importa ¿Qué misión? Que me están ocultando Y para usted Riosuke en el codo Oh ¿Sí? En ti Siento ¿Cómo puedo decirlo? Un potencial Inusual Tengo muchas ganas De ver Cómo lo llevas De ahora en adelante Gracias Su excelencia Es hora de dar el venericto final Yo encuentro al acusado Riosuke En el codo No Culpable Trébole No tienen confeti En esta era Uy ¿Cómo se decía esto en español? Sé que tenía una Este caso está ahora Se levanta la sesión Vale Me acordé 22 de noviembre 2.46 de la tarde Corte Suprema De Judicatura Ante Cámara de Defensa Número 5 De Acusados Número 5 Cámara de Acusados No puedo creerlo No puedo creer Que ha pasado Lo he hecho He conseguido Defenderme a mí mismo Y Pasar este Terrible Juicio Riosuke Lo conseguiste Felicidades Bueno No podía haberlo hecho Sin ti Muchas gracias Kazuma No No Fue un placer Verte a trabajar Así que Me debes Un sukiyaki De los grandes De De la calle De la Universidad Yumei No te olvides Buenas tardes Todo vuestro trabajo Ha dado sus frutos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh Felicidades a ambos Por probar la inocencia De Narujo Dosan Ah Nuestra Eh Nuestra Confiable Asistente judicial Tú también Trabajaste duro Para el resultado Oh no Yo no hice nada Muchas gracias Si no hubiéramos tenido Ese reporte De investigación De la señorita Brett No sé Cómo se habrían Desarrollado Las cosas Tus amables Palabras Realmente Esas amables Palabras Realmente Deberían ser Para mi padre Yo simplemente Estaba haciendo Lo que me pidió Fue su idea Que fuera yo A la universidad A investigar ¿Tu padre? Ah sí Por supuesto Siento interrumpir En el juicio Su excelencia Susato Mikotoba Asistente judicial De la defensa Hablando de Mikotoba Ah Aquí estáis Creo que Está bien Daros las felicidades Narukodo Hiciste un excelente Trabajo Muchas gracias Profesor Oh no Soy yo Quien debería Agradecértelo Después de todo Tus esfuerzos Sacaron a la luz Al verdadero criminal Que se llevó La vida De mi buen amigo ¿Buen amigo? Ah sí Mencionó eso Antes Fue usted Quien invitó Al doctor Wilson A la universidad Yumei ¿No? Sí Eso es cierto Profesor Mikotoba Estudiaba Estudió también En el extranjero Fue a estudiar Medicina Forense En Gran Bretaña Ahí es donde Conocí al doctor Wilson Exactamente En esos días Trabajábamos juntos En el mismo hospital Ah ¿Trabajaban juntos? Nunca Le oí mencionarlo antes Bueno Fue hace mucho tiempo Además Es su turno Asobi Gran Bretaña Es un país magnífico Líder al mundo En ciencia Medicina Ingeniería Cultura Y por supuesto En las leyes Mira y aprende Mira y aprende Chico Ve lo que está pasando En En la olla Más grande del mundo Lo haré Aprenderé todo Lo que pueda Lo juro En el espíritu Del clan Asobi No te vas a llevar Esa espada Gran Bretaña ¿Verdad? Por supuesto Que sí La katana De un hombre Japones Es su alma Esta espada Me enseña Donde tengo que ir Y corta Todo lo que está En mi camino Sí Ya he visto Cómo la afilada Es con mis propios ojos Eso me recuerda ¿Qué pasó con la mujer? A Yesile Bread Me refiero Después de todo Es culpable De asesinato Ah sí Ella No es fácil Decirte esto Pero ¿A qué se refiere? Ahora ella Pues tendrá que ir Por un juicio Es la verdadera Culpable Después de todo Dejar a Japón En el futuro Hacia Shanghai ¿Qué? ¿Shangai? Yesile Bread No aparecerá Otra vez No tendrá su propio juicio En este país Estoy seguro de eso ¿Qué? ¿Por qué? Es un Es cosa de Consular Jurisdicción ¿Qué es eso? A ver Jurisdicción consular Me he quedado igual Inspector Josonaga Fue una batalla dura La que Hoy en la corte Muy Impresionante de ver Debo felicitar Pero ¿Qué es eso De la jurisdicción consular? No podemos Probar A esta Extranjera En particular Por sus crímenes Aquí en Japón ¿Qué? ¿No podemos Probarla? ¿Pero entonces ¿Quién? ¿Quién va a llevarla A la justicia? Una corte Británica Tendrá su caso En algún lugar Dejos de aquí Donde nuestras voces No puedan ser escuchadas Pero ¿Por qué Una Corte consular? No sé lo que es consular Profesor No lo entiendo Pensé que las cortes Consulares Eran algo del pasado Ahora que hemos Firmado La tregua de amistad Sí En circunstancias Normales Tienes razón Entonces Ya que esto No es ningún Incidente serio De naturaleza Política Para nuestros gobiernos No pueden Involucrar A una corte Consular así Ah No pueden Sí Es una estudiante Pero eso no justifica Que nuestros gobiernos Hagan acuerdos Secretos Sobre su destino ¿Verdad? Está pasando Algo muy extraño Así que La señorita Brett No se le puede Inculpar por sus acciones Aquí en Japón Me temo eso Para el joven estudiante El juicio de hoy No fue nada más Que un juego Para ella No había ningún peligro No me lo creo El ministro de 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 Exterior Se llama Los Bueno Del gobierno Del gobierno británico Ha demandado Que le demos la custodia De la señorita Brett Obviamente Están llevando Este caso De una estudiante Extranjera Muy Muy Se lo están tomando Muy en serio Pero todo va a cambiar De ahora en adelante Podemos hacerlo cambiar Es momento De nuevos cambios Esta era Encabezada Por el principio De la Del siglo XX Un día Sin lugar a dudas Esa mujer Recibirá Recibirá El juicio Que merece Sí Los cambios Vienen Y somos Los que estamos Conduciéndolos Bueno Creo que es suficiente Es herida por hoy Esta tarde Pide una Pide que lo celebremos Con una bebida Pero Profesor Tienes razón No hay No hay momento De estar tristes Deberíamos Deberíamos estar Celebrando El veredicto De no culpabilidad De Rinosuke Vamos a divertirnos En ese caso Puedo sugerir La carneval Como el camarero Jefe Estaré encantado De proveeros Con un montón De comida Y bebida Eres un detective Josonaga No es cierto ¿Por qué? La tos Es que eso Vamos a ver a este señor Más adelante ¿Verdad? ¿Este será nuestro Gamsow? Porque Es mono Yo quiero No nos preocupemos Por detalles Ahora A la carneval ¿Nos acompañará Profesor? Por supuesto La comida De la carneval No es rival De nadie Debería ir Y Atender el papeleo Del De la resolución De la Se llama resolución ¿Verdad? Cuando sueltan A alguien A ver Bueno Liberación También De Naruhodo-san Oh Sí Gracias Así que Yeselbred No tendrán juicio Aquí Supongo que eso Significa que nunca Lo sabré Nunca Sabré Por qué Mato Al doctor Wilson Kazuma Sí Rinosuke Quería Darte las gracias De nuevo Eso es todo Realmente Me han salvado La vida No hice nada Tú fuiste el abogado Ahí, ¿no? La defensa Fue todo Tu trabajo Tus habilidades Hicieron Tus habilidades Hicieron La diferencia Un día Estoy segura De que serás El mejor abogado Del mundo Yo no estoy tan seguro Para ser honesto Algo Se me estuvo Ocurriendo Una y otra vez Durante el juicio No puedo Evitar pensar Que tal vez Tú eres El destinado A convertirte En un gran abogado No yo ¿Qué? Venga ya Habla en serio Si yo te ayudé Hoy Fue solo Después de Fue solo Al principio Del juicio Pero tienes Un talento Natural Para ello Para ser un abogado Defensor Me refiero Oh, no Yo no Todo ese Combate Benbal Tenso No quiero volver A hacer eso Nunca más Yo solo Hice lo que me dijiste Eso es todo Porque sabía Que podía confiar En ti Esa es la cuestión Perdón ¿Qué te refieres Con esta es la cuestión? Escucha Rinosuke ¿Sabes cuál es El arma Más crucial Que cualquier abogado Necesita para ganar? ¿Conocimiento de la ley? No La habilidad de creer ¿De creer? ¿De creer qué? Un abogado Defensor Tiene que luchar Por sus clientes Tiene que creer En ellos En cualquier momento Como tú creíste En mí Cuando dije Que no lo hice Soy humano Como tú No tengo Ninguna habilidad Súper humana Para saber la verdad Pero tienes que hacer Una lección Sobre en qué creer Y Apegarte a ella Cuando estás defendiendo A alguien A veces En la corte No puedes Eh Puedes Puede que te acorralen Pero ser capaz De mantener La fe En lo que has elegido Creer Bueno Eso no es algo Que todo el mundo Puede hacer Toma Es Solamente Ciertos Especiales Tipos de personas Creer en tu cliente Solo mira El juicio de hoy Soy un abogado Defensor Estudiante Con muy poca Experiencia real Pero tú nunca Dejaste de creer En mí Bueno Yo Te enfrentaste A situaciones Bastante desesperadas Pero Nunca paraste De buscar De buscar A la verdad Y al final La encontraste Por tus propios Medios y esfuerzos Y porque nunca Dejaste de creer En mí Gracias Kazoo Aunque fue él El que creyó En mí Yo estaba creyendo En mí Más que en él Hay algo Que quiero preguntarte Rinosuke Bueno Es un favor La verdad Algo muy importante Para mí Suena serio ¿Qué es? Ah Aún estáis aquí ¿No? Todavía no te ha limpido La sangre de la boca Uy Inspector Hosonaga Rickshaws ¿Eso qué es? Jinri Kisa ¿Qué leche? Un Jinri Kisa A lo mejor Es el coche Este tradicional Japonés Que lleva una persona Que una persona Va adelante Como si fuera un caballo A lo mejor es eso Vamos Gracias Estaremos ahí Retomemos esta conversación Luego Tenemos que estar Celebrando ahora Tu primera victoria En el juicio Y tu estudio Y tu tour de estudio A Gran Bretaña No te olvides Ah sí Eso también Y así acabó Mi primer juicio Kazuma Profesor Mikotoba Susato-san Quien hizo de mi ayudante Inspector Hosonaga Quien realmente No hizo mucho Pero aún así Fue por la ayuda De todas estas personas Que conseguí salir De este juicio Bueno El inspector Se guardó las pruebas Si no se hubiera guardado Las pruebas Pero aún más importante Kazuma todavía No me pidió ese favor No me había dado cuenta De cómo cambiaría mi vida Fin ¿Qué pasó? ¿Qué favor? Quiero saber ¿Qué pide? ¿Qué va a pasarle? ¿A quién? ¿Van a asesinar Al padre de la chica Y por eso va a ser mi ayudante? ¿Guardar? Sí Vale Pues ya tenemos Nuestro primer juicio Terminado Oye Me está gustando el juego Me quedo un poco sin garganta Por esto de estar Leyendo en voz alta Y traduciendo Pero Tengo ganas de ver Cómo sigue A ver Qué os parece A vosotros también Espero que os esté gustando Y nada Vamos a dejarlo ya por aquí Y en el siguiente capítulo Pues ya iremos al segundo juicio A ver qué ocurre Así que nada Bye